Buenas noches, buenas noches, buenas noches, sueña una vez, con la luna andaya chica. Buenas noches, buenas noches, las estrellas de miel, ya que estrellas de su piel. Buenas noches, buenas noches, las estrellas de miel. Buenas noches, buenas noches, las estrellas de miel, ya que estrellas de miel. Buenas noches, las estrellas de miel. Buenas noches, las orders de miel. ¡Gracias!